La pregunta de la señora María Humberto, ella dice que ¿cada cuánto se tiene que cambiar el filtro? Si nada más dos veces al año habíamos pensado, yo también tenía esa idea, que cuando empiece el frío, cuando empiece el calor. Ok, yo creo que la pregunta es ¿cada cuánto se le da servicio a la unidad? Ah, también. El filtro ya dijimos que cada 20 días. Ok. No más de 30, pero cada 20 días lo recomiendo. Los filtros que venden ahorita son filtros muy buenos, sí, pero detienen el flujo del aire. Si están muy densos, están deteniendo el aire, entonces es como si nosotros estuviéramos corriendo con una tapada la boca y la nariz. De esa manera como que se nos va acabando el aire. Más o menos así haría la comparación. Muy buen ejemplo. Por eso es que yo recomiendo filtros delgados y que se reemplacen, y más baratos, pero que se reemplacen. Más frecuentemente. Así es. La otra pregunta que creo es que es la señora María, son por lo menos antes de que salga el frío y antes de que empiece el calor. Es el servicio. Es el servicio. Es llamar a Humberto y decirle, es tiempo para el servicio de mi aire. Así es. Nosotros tenemos ahí, bueno, algunos planes y nosotros mismos ya tendríamos anotado el día que iríamos a su casa, antes y después, dos veces al año. De esa manera ya usted ya no se tendría que apurar. O sea, todas las unidades son como los carros, necesitan un tune-up para ver que esté funcionando al 100%. Aparte de que el consumo, aquí hablamos de ahorrar energía, el consumo de energía se nos sube cada vez que nosotros no le damos un mantenimiento a ese aparato. Entonces, es importante llamarte. Yo he visto que muchas otras compañías llaman, muchas compañías de americanos. Sería mejor llamar a Humberto, que es una persona que es de nuestra comunidad, es un negocio hispano, que está aquí en Arizona, que consume aquí en Arizona y que apoyamos fuerza local además. Entonces, llamar a Humberto al teléfono 623-980-5580. 623-980-5580. Nos piden también que, ¿cómo es que empiezan las clases? ¿Ya lo vas a hacer siempre como año redondo? O sea, cada semana puede usted empezar un curso. Sí, Marta. Gracias, gracias por el consejo. Ya encontré la manera de que pueda la gente comenzar cada semana, todos los jueves a las 6 de la tarde en nuestras instalaciones, estamos empezando las clases. O sea, que si yo decido hoy, hoy escuché el programa, pasado mañana, jueves, puedo tomar mi primera clase, yo termino y cada quien vamos terminando a diferente tiempo. Sí, es más o menos así, lo que pasa hasta ahorita en este momento, estamos alcanzando a todas esas personas al curso que ya está ahorita en curso. El que ya va tres, cuatro semanas adelante. Así es, los separamos y después los juntamos para que estas personas en cuatro meses, alrededor de principios de mayo, ya sean todos unos técnicos certificados en aire y refrigeración. Y bueno, también está creciendo tu escuela, tanto que ahora tienes a un ingeniero. Así es, Marta, la verdad, es un gozo. Y que es maestro además. Así es, él tiene ocho años de experiencia como maestro, aparte de que es un ingeniero industrial y además que él tiene 12 años en la industria de la refrigeración y aire acondicionado, donde me complementa con todo mi negocio. Qué interesante, esto es hablar de servicio con la comunidad, el servicio al cliente, el servicio de decirles, vamos a poner el ejemplo, trayendo lo mejor en nuestra escuela de refrigeración y que estos estudiantes también sean bien preparados. Sí, Marta, la verdad, antes de haberlo puesto a mis alumnos, yo le hablé con él y estuvimos revisando, lo estuve revisando todo lo que él trae, todo su currículum. Su currículum, la verdad, es excelente. Y aparte, todos nuestros alumnos van a salir de una calidad muy alta porque no es nada más un maestro de refrigeración, sino es un ingeniero industrial que nos va a hablar a cada uno de nosotros sobre electricidad, lo que es termodinámica. Bueno, diferentes conceptos que él los aplica como ingeniero y los baja a nosotros que no tuviéramos todo el conocimiento tan elevado como él lo tiene. Como esa licenciatura, esa maestría que tiene el de ingeniería, ponerla un lenguaje más claro para el público, para los alumnos que están empezando. Muy interesante, pues entonces el teléfono de Humberto es el 623-980-5580. Y retomamos la conversación también contigo, Muñeca. Decíamos que tienes diferentes productos. ¿Qué es el mole, el chocolate? Sí, el mole poblano. Mole poblano. Porque hay tanta variedad de moles, pero tengo que empezar con uno nada más. El chocolate caliente que está así como al estilo de la, el chocolate de la abuelita, pero viene en polvo, no viene en una tablita. La cajeta estilo de Celaya, que está hecha con leche aquí local de una granja de Enpacay. Y en dulce de leche también tengo, vendo una pasta de chile como para hacer chorizo. Entonces ya viene preparada con todo, todo lo que se necesita. Y nada más se mezcla con la carne. Y así puedes hacer tu propio chorizo sin tener que andar moliendo chiles y todo eso. Es muy innovador, no sabía yo que podríamos comprar esa pasta. Sí, también. Y eso es el producto de que en realidad no se vende tanto, por alguna razón. Yo creía que iba a ser la cajeta, como dije antes, y la pasta de chorizo, porque la gente conoce, ya saben que son el chorizo. Pero no, también como dije antes, fue el mole poblano. Fue una sorpresa. Fíjate, yo pensaría también acercarme y pedir esa pasta de chorizo, probarla, o sea, saber si la puedo mezclar. Porque a lo mejor me puede dar un poquito de creatividad. A lo mejor hoy la pongo con huevos sin ponerle la carne, nomás a que mi huevo sepa al chorizo. Sí, al chorizo, sí. Ah, porque esa pasta debe llevar muchas especies, muchos olores. Sí, lleva cuatro diferentes tipos de chiles, como ocho diferentes especies, un poquito de vinagre blanco. Y aparte de eso, también he estado trabajando en otros productos y otras cosas que hago nada más cuando están en temporadas. Como cuando el membrillo está en temporada, hago el aceite. ¿Haces cajeta? Sí, pero aquí en esta área es temporada tan corta. Yo no he visto membrillos aquí. Hay nada más unos dos o tres granjeros que sé. Que cultivan el... Pero creo que lo tienen así, hacia el este, en las montañas. Y desafortunadamente el membrillo de Magdalena, tan rico que está, no se puede, no puede cruzar. No. Wow. Y eso también es muy de Jalisco. Sí. Recuerdo una tía que se quemaba cada año, tenía la marca de las quemadas, porque el late de membrillo se hace en ollas de cobre. Y se tarda muchas, muchas horas. Muchísimo. Tienes que estar batiendo y batiendo. Sí. Todo el tiempo, todo un día. Hay un... Una vez hice una cantidad tan grande que sí lo tuve que hacer durante dos o tres días. Que lo ponía por un tiempo, lo quitaba, lo ponía otra vez. Pero sí, es definitivamente... Es comida muy lenta de hacer. Hay el movimiento ese de slow food que empezó en Italia hace ya mucho tiempo. Que están tratando de que la gente regrese a la comida más tradicional. Y definitivamente la comida mexicana es de que necesita tu atención por muchas, muchas horas. Sí. Y durante el proceso de hacerla. Así que tú eres chef. Sí. Wow. Pues sí, sí se nota que has... Y además has estudiado con dedicación lo que es nuestras tradiciones. Porque eso de tener una olla de cobre y yo no esperaría que una muchacha tan joven, ustedes la van a conocer a muñeca cuando participen o de Fuerza Local, a Minerva. Pero alguien tan joven que se interesara en estar ahí detrás de la olla batiendo y batiendo el membrillo, que eso para mí yo nunca me interesó mucho. Pero era ver además que se quemaban porque está ardiendo esa pasta. Y sí, hay veces sale volando, le das vueltas y sale volando y te llega en la cara y te lo aguantas. ¿Te gusta? Sí, siempre me ha gustado mucho cocinar y vengo de una familia de que todos, los hombres y las mujeres, todos son muy buenos para cocinar. Y de mi papá aprendí cómo hacer ceviche al estilo soronense muy bueno y la carne asada también. Y él y yo nos ponemos así en cosas, hacer cosas raras. Sí, de que nos ponemos a hacer el tepache y a ver cómo sale de esta manera y si le hacemos esto, cómo sale. Y cosas así, él se pone a rostizar su propio café de vez en cuando porque se acuerda de que su abuela lo rostizaba en su casa en Sinaloa, cosas así. Entonces de ahí también viene mi gusto. Tu creatividad y el gusto por la cocina. Ah, pues muy bien. El teléfono de Minerva, Orduño, Rincón, es el 480-332-1885. 480-332-1885. Y vamos a tomar el último espacio para regresar a platicar un poquito sobre bienes raíces, que este programa es Arizona, mi casa. Y vamos a platicar qué novedades tenemos en el mercado de bienes raíces. Soy Marta Navarro, regresamos.